Vamos, ya, ya, ya está andando, ya. ¿No estás andando? ¡Soy el lunes, Dani! ¡Señores! El ayudante de cámara me dijo que él se llama Dani. El peludo, el peludo. El Dani es peludo, pero es que yo llevo ya cuatro días que no me acuerdo de las caras de nadie, mía. El que puede, puede. ¡Ay, ya, ya! ¡Mira! ¡Pam! 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 ¡Ja, ja, ja! Primero que nada vamos a saludar a la suegra de Dani, doña Mino. ¡Doña Mino! ¡Buenos días! A mi amiga Lucila, que hoy es lunes. ¡Ponte la pila, Lucila! Yo salí un pareado. ¡Ponte la pila, Lucila! Mira, ayer cumplió año. Ayer y el sábado, pero yo no he estado. Yo he perdido el rumbo. Sí, es, es, desde el miércoles no es persona. ¡Cayo, yayo! Mira, ayer cumplió Saray, Elena, Ramón y Cristi. Eso cumplieron ayer domingo. ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos ellos! Hoy lunes cumplió Isabel Pedro Cristo nuestra compañera de información Zuleyma ¡Zuleyma, Zuleyma! ¡Zuley! ¡Felicidades, Zuley! Y su tía Vicky Su tía Vicky ¡Felicidades, Vicky! ¡Y! ¡Y! ¡No te vayas, Vicky! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pam! 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 ¿Y qué? Movimiento Movimiento, por favor ¡No te olvides, eh! ¡Al manquito rotatorio! ¡Y! ¡Por esto yo me cojo, hasta mañana, soy yo! ¡Pico más o menos! ¡Entra! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no!